Soy de San Carlos de Bariloche, nacido ahí, practico slalom, lo que es slalom gigante y un poco de las dos disciplinas de velocidad que son super gigante y descenso. Bueno, ¿cómo fue esa carrera? Lo hablamos recién con Tiziano también, el hecho de tener a, digamos, a competidores de primer nivel también, eso fortalece, ¿no? Sí, la verdad que es sumar muchísima experiencia a estar compitiendo contra los que forman parte de la elite mundial, a veces es difícil, sí, porque el nivel de las carreras es muy alto, pero creo que suma mucho para nosotros poder entender un poco lo que es la realidad del esquí top mundial. Bueno, ¿y cómo te sentiste vos? Digo, también estás llegando un poquito al final esta temporada, digo, ¿qué balance hacés de esta etapa, no? Para mí, en lo personal, fueron cuatro carreras bastante duras, vengo de una gira de carreras de dos semanas intensa en Chile, altura, bastante cansado, pero bueno, la verdad que tratando de hacer lo mejor posible, el último esfuerzo de la temporada, ya mirando de cara a lo que es la próxima, y la verdad que sí, contento con el tercer puesto.